provincia de Duarte. Así que vamos a empezar de inmediato. Boletín 167 para este 2 de septiembre del año 2020. La situación a nivel nacional es la siguiente. Tenemos un total de infectados de 95.627 personas, hay 648 casos nuevos, un total de fallecidos de 1.765 personas, 27 defunciones nuevas y un total de recuperados de 69.517 personas. Pasamos de inmediato a la provincia de Duarte a ver cómo está la situación. Hay un total ya de infectados de 2.337 personas, hay 24 casos nuevos, hay 106 fallecidos en total y hubo cero defunciones nuevas al corte del día de ayer y un total de recuperados de 1.569 personas aquí en la provincia de Duarte. La gran noticia del día de ayer, como explicábamos, era que se presumía y pues evidentemente fue así. Luis Javier Nader ya de manera oficial decretó el estado de emergencia aprobado el pasado viernes en la Cámara Baja, Cámara de Diputados aquí en República Dominicana, lo que indica que ya a partir de mañana, 13 de septiembre, se prolonga por 45 días el estado de emergencia, que dentro del mismo, una de las medidas que se pueden tomar y que ha sido pues la principal es el toque de queda e igualmente Luis Javier Nader ha prolongado el mismo solo por 25 días más a partir de mañana, jueves 3 de septiembre. El horario no tuvo ninguna variación pese a los distintos reclamos, tanto de la parte social e igualmente de la parte empresarial en torno a esos negocios que tienen vida nocturna. El horario sigue vigente a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes y ya los sábados y domingo a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Así es como está la situación del COVID-19 aquí en el país. Otras noticias destacables igualmente ha sido que el ministro de Salud Plutarco Arias, que a pesar de que no ha dado muchas declaraciones, quizás a comparación con el exministro Sánchez Cárdenas, que se mantenía hablando, hablando, hablando demasiado incluso, este ha hecho referencia en pocas ocasiones, pero ha sido sustanciosas las mismas. Dentro de lo que emitió el día de ayer ha sido que República Dominicana está a la espera de los equipos de extracción de muestras para inicio a la realización de pruebas masivas. Sabemos que ya dentro del plan de salud está lo que es las 100.000 pruebas que prometió Luis Abinader. Está en el país y ahora simplemente están esperando la maquinaria para realizar la misma de manera masiva a los ciudadanos que sí presenten síntomas y tengan probabilidad de tener el COVID-19, como mismo ha expresado el ministro Plutarco Arias.